En la capital Lo hay en un mercado Consume capaz Descargando Un carro Le dije padrino Lo andaba buscando Te he hecho un trago de vino Te quedo pensando Me dico un favor Los hijos crecieron ¿Y en dónde están? Perdí la cosecha ¿Y en dónde están? 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 ¿Y en dónde están?